Una ceremonia religiosa que va a ir a las 10 familias que entre dos iglesias han perdido en esta pandemia, así como lucha por contener las lágrimas y frustración que le causan esta realidad. Esos que son responsables, y en el nombre y apellido, los que son responsables de no prever toda esta catástrofe y esta desgracia de nuestra gente.